¿Qué pasa, lebreles? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, de vuelta en Minecraft, y bueno, a ver qué traemos hoy. Hoy os voy a enseñar a... a poner una palanca. Así. ¡Pum! ¡Hala! Ya está, venga. ¡Un abruzo! ¡Hasta luego! Que no, coño. Que era coña, joder. Era broma. A ver, hoy os voy a enseñar a construir esto. Esto es un combo de RS NorLatch Array. Es decir, un montón de RS NorLatch juntos que se activan secuencialmente con un solo pulso. Me encanta el nombre de RS NorLatch porque es como lo de chiquito la calzada, ¿sabes? NorLatch NorLatch. No te digo nada. Vale, bueno, esto es lo que uso para la vida del... del zombie en el infarto, ¿vale? El minijuego del infarto. Y bueno, esto funciona de esta manera. Nuestra salida estaría aquí. Vale, aquí en vez de pistones, yo lo que he hecho es enganchar esta redstone que sale sin el inverter este. Mira, os lo voy a poner tal y como está en el infarto para que lo veáis. Aquí he cogido unas lámparas de redstone. Redstone lamps. ¿Vale? Sabéis que con una... bueno, por si no lo sabíais, os lo digo ya. Con una sola corriente de un solo cablecito de redstone ilumináis tres. Así. Entonces, al desactivarse este RS NorLatch, se le quita, como si dijéramos, un segmento de vida al zombie. Así. De esta manera. ¡Pum! Y ya está. Y bueno, se estira este pistón, permitiendo que se pueda activar el siguiente RS NorLatch. Aquí. De esta manera. ¡Pum! Y aquí se estirará el pistón. Otra vez se estirará el siguiente pistón. O se apagaría las... las lámparas de redstone. En nuestro caso, en el infarto. Aquí se activará el siguiente pistón. Y se activaría el último pistón por último. Aquí, bueno, lo he hecho solo de cinco. ¿Vale? En el zombie no sé si son diez. Diez RS NorLatch. Pero vamos, para expandir esto es muy fácil. O sea, aquí simplemente se repetiría el patrón hasta el final. Bien. En el infarto, la salida... es decir, esto... Esto... Va asociado a varias cosas. ¿Vale? Entre ellas se vuelve por aquí y vendría esta línea verde de aquí que resetea todos los RS NorLatch. Aquí lo que he hecho es ponerle un botón. ¿Vale? Hacemos así. ¡Pum! 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 Y se resetea todo como al principio. Venga. Bueno, vamos a poner otra vez esto como estaba. ¡Pum! 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 Ponemos un poquito aquí esto. Y esto. Y esto y esto. Pues nada. Venga, vamos a construir esto. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Bueno, una cosa sí se puede usar para varias cosas. También se puede usar, si no me equivoco, para hacer una puerta con seguridad. O sea, un Security Combo Lock. O lo que viene siendo ponerle clave para que se abra una puerta acá. Esto seguramente lo cubriremos más adelante. ¿Vale? Más que nada porque hoy vamos a ocuparnos de esto. Pues una gracia. Venga, empezamos... nos vamos a alejar un poquito. Y por aquí. Vamos a empezar construyendo nuestros RS NorLatch. Se pueden usar tanto estos como el otro tipo que hay. Si no sabéis de qué estoy hablando, tengo un tutorial maravilloso, precioso y tal. Vale. Más cositas. Mientras construyo los RS NorLatch. Vamos a hacerlo de 5. Respecto al vídeo del otro día que colgué de... de la lamparota de... de Redstone. Bien. Me da igual si decís que es un tutorial básico o no sé qué. Otros me han dicho que no hace falta que se retraiga. Que con ponerle una palanca... sí. Ya lo sé. Eso ya lo sé. Que con ponerle una puta palanca ya se enciende la lámpara de Redstone. Pero entonces, ¿dónde coño queda lo divertido? ¿Dónde queda lo divertido? ¿Eh? ¿A amparo? ¿Y a puta? Ay, Dios mío. Pataliebres. A veces... a veces me... 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 me ponéis loco. Pero bueno. Que me la pela. Que... como le contesté a uno, es mi canal y subiré lo que me salga de él. Nispero. Hay un nispero en tu vida. Dile que sí. Dile que sí. Pom, 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 pom. Venga, vamos a ir poniendo aquí estas mierdas. ¿Vale? Mierdes original. Los caramelos que te daba tu abuelo. Venga, ponemos esto aquí. Pop. 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 Bien. Bueno, pues con la tontería hemos terminado ya nuestros R.S. en Orlach. Si por algún casual... Pero... Por algún casual, al construirlos... Si los construís como yo lo acabo de hacer, no va a pasar nada. Eh... ¿Veis que se os queda uno así? Y... ¡Oh puta! ¿Qué haces tú encendida? Cogeis... Quitáis la reston que está pegadica y ya está. ¿Eh? Vale. Pues una brasa. Venga, vamos a poner aquí... Ahora... Venimos aquí, ¿vale? Ahora viene lo más importante. En el cuadro de al lado del R.S. en Orlach. ¿Lo veis? Venimos. Dos. Pum. Y ponemos el pistón. Aquí. Dejamos aquí. Otros dos. Y en el tercero un pistón. Otro pistón. Unos sticky pistons. ¿Vale? Eh... En el último del todo no hace falta. Solo en estos. Y les colocamos... Eh... Lana azul. Lana azul. Lana azul. Lana azul. Tararara. Perfecto. Y ahora empezamos a hacer agujeros aquí como... Yo que sé. Agujeracos aquí a muerte, ¿eh? Que no me entere yo. Le veréles que faltan agujeros. Otro aquí. Vamos a ir rellenándolo. Que si no luego me doy un lío. Pa, 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 pa. Na, na, na. Eso es. Por aquí vendría nuestra entrada. ¡Oh! Eh... Hacemos agujero aquí. 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 Así. Así. Uno más aquí. Y dos. Pa, 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 pa. Super discafasión. Ponemos así. Esto aquí. Esto aquí. Así. Así. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me gusta hacer agujeros. Pero vamos. Lo que más me gusta es taparlos. Sí, jodíos. Me gusta. Vamos a ver. Más por aquí. Oye, a lo mejor de repente un día se me va la olla, dejo de hacer tutoriales y empiezo a subir mapas de aventura. Perderé suscriptores. Pero eso significa que me he aburrido hacer tutoriales. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Y ahora viene el festival repetidor. ¿Vale? Vamos a empezar desde aquí. Y así lo veréis un poquito mejor. En cada uno de los pistones, ¿vale? Donde haya un pistón, pondremos un repetidor a tres tics. Así. ¿Vale? Pistón, repetidor a tres tics. Pistón, repetidor a tres tics. Y aquí igual. ¿Vale? Repetidor a tres tics. Aquí, si hacemos otro agujero, mejor. Vale. Vale. Más repetidores. Ahora vamos a poner más repetidores. Empezamos por aquí. Ponemos. Sí. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. A un tic, ¿eh? No le deis ninguno. Así. Ponemos otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Qué bonito me está quedando esto. Vale. Y aquí viene la madre del cordero. The mother of the lamp. Aquí. Ping. A tres repetidores. Ping. A tres repetidores. Ahí ha repetido. Tengo la cabeza loca. Oh, 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 oh. Mirad, si pudiera. Os valería lo de esto de... Mirad. A ver, espérate, así. Mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había probado. A pity can't. De mejor en our world. Uy, uy. Qué malo ya, venga. Bueno. Efectivamente, como veis, los únicos que van a estar a tres tics son los que están pegados a los pistones y estos los de aquí. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Sí, porque si no, no va a funcionar. Básicamente no funcionará, ¿vale? Y si esto no tenemos a tres tics, se estiraría demasiado rápido, pasaría la corriente al siguiente. Bueno, esto sería un despropósito. Vale, vamos a poner redstone en los huecos que nos quedan. Podríais poner aquí también, pero sería un poco absurdo, así que ahí no, ¿vale? Ponemos aquí. Aquí también. Ahí, ahí, ahí. Y ahí. Unido todo a nuestros RS Norlatch. Qué nombre más bonito, pijo. Norl. Latch. Vale, bueno. Una vez que tenemos acabado esto, vamos a proceder ahora mismo a cambiar de lana como gilipolletis y a hacer nuestra línea de reseteo. Let's do it. Or reset line. Vale, vamos a poner aquí. Ahora mucho dirá, alguno dirá, ¿se cree guay por aval en inglés? Pues sí. No, no me creo guay. No me creo guay, pero podría. A ver. Hoy va. He hecho el agujero. Aquí debajo, ¿qué hay? La muerte. Venga, vamos a ver. Seguimos por aquí. Más agujeritos. ¿Veis? Vamos así cavando. Bien. Ahora ponemos, ponemos donde esté lo blanco y lo naranja, uno verde aquí en el suelo. Inmediatamente después, uno así. Verde. 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 Así, en el suelo. Y aquí inmediatamente después. Más verde. Otro aquí. No te digo nada. Más verde. Otro aquí. Seguimos poniendo. Seguimos poniendo. Venga, un poquito más. Eso es. Vale. Más cositas. Ahora dejamos un bloque de espacio justo al lado de los herreros en Orlach. Ponemos otro verde aquí. Otro verde aquí. Otro verde aquí. Otro verde aquí. Y otro verde aquí. Y antorchacas. Antorcha. Una abajo. Otra arriba. Una abajo. Otra arriba. Y una abajo. Otra arriba. Y otra vez. Abajo. Otra arriba. Y una abajo. Y otra arriba. ¡Uh! Bien. Y ahora, otra vez. Festival de repetidores. Ah, quietor. Un repetidor ahí. Un repetidor ahí. Otro repetidor ahí. Justo aquí donde estamos, ¿vale? Otro repetidor aquí. Quietor. Y otro. ¡Mia! Aquí. ¿Vale? Y polvico de reston aquí justo debajo. ¿Lo veis? ¡Ay, qué bonito! ¡Uy! ¡Uy, vaya lagazo! ¿Lo habéis visto, no? Bueno, si no lo veis ahí, lo vais a ver aquí. Otro aquí. ¡Ay, qué bonito! ¡Uy, por favor! ¡Uy los polvetes! ¡Uy los polvetes! Bien, y esta sería nuestra entrada para la línea del reseteo. Cogemos, colocamos un handeport. ¡Ah, quiero un botón! ¡Quiero un botón! ¡Botón! ¡Mirad! ¡Para muestra un botón! ¡Pop! A ver. Vale. Y ahora cogemos, hacemos aquí esto así. Vamos a construir un limitador de pulso, ¿vale? Que es el que le va a dar chicha a esto. De esta manera. Ya sabéis los limitadores de pulso. Tengo otro tutorial maravilloso, precioso. ¡Increíble! Y al otro día leí un comentario. ¿Por qué no haces un tutorial básico de redstone? Y dije, ¿comor? Ya está hecho. No me digan más. A ver. ¡Bien! Bueno, pues esto ya estaría. Ahora sí, todo va bien. Y no la he cagado y quedo mal delante de toda España. ¡En el mundo entero! Esto, con el primer pulso, debería activarse, encenderse esta... Esta antorcha. Con el siguiente, esta antorcha. Esta antorcha así sucesivamente. ¡Una, dos, tres, cuatro, siete! ¡Pum! ¡Uno! ¡Pum! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco antorchas de redstone encendidas! ¡Nia, nia, 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 nia! Parezco el conde Drácula de Barresismo. Venga, y ahora las apagamos todas. Venga, vamos a ver la ola. La ola epistonal. ¡Pop! ¡Tututututu! ¡Bien! ¡Yuhuu! Bueno, lebreles, pues esto es todo. Aquí hemos llegado en este tutorial. Si os ha gustado, me dais un like. Me dais un favoritos. Y si no os ha gustado, no le deis el dislike, coño. No le deis. Joder. Decídmelo por comentarios. Bueno, si no os ha gustado, qué cojones. Espero que el siguiente os guste más. Venga, un abruzo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Que llueve! ¡No te digo nada! ¿Cómo puede hacer sol y llover? Ah, ya se ha ocultado. Vale, vale, vale. Venga, un abruzo. ¡Hasta luego! ¡No te digo nada! No te digo nada.